Hola a todos, mi nombre es Priscila González. Aquí me encuentro con el director de jóvenes de la Asociación del Este, el Pastor Arocho. Arocho, cuéntame, los trámites para llegar hasta acá, cuántos jóvenes hay aquí. Bueno, realmente los trámites fueron de muchos meses. Tenemos aproximadamente como 250 jóvenes aquí. Unos vinieron en dos guaguas y el resto vinieron en sus autos. Pero, gracias a Dios, llegaron tempranito y ya están aquí. Más o menos a qué hora tuvieron que salir desde allá para llegar hasta acá a tiempo la actividad. Bueno, los muchachos salieron a las 6 de la mañana de Río Piedras, de la Asociación del Este, y llegaron como a las 9 acá. Y me imagino que tuviste algunos que se quedaron acá desde ayer. Sí, hubo un bonche que se quedó acá, incluyéndome a mí, con parte del equipo de trabajo. Nos quedamos acá y llegamos más temprano. Guau, como podemos ver los trámites y los preparativos que se tienen que hacer para poder hacer este evento en realidad. Arocho, cuéntame, ¿cómo ha sido esta actividad para ti, para tus jóvenes? Tú estuviste parte de la Escuela Sabática. ¿Cómo te has sentido? No, definitivamente ha sido una bendición. Ahora mismo estamos en pleno culto. Dios se está manifestando. Y yo espero, por la gracia de Dios, que todos esos jóvenes que los están viendo por donde quiera que está saliendo esta programación, puedan hacerle bendición. Dios está usando al pastor, a cada uno de los jóvenes, a los que están cantando, para que de alguna u otra manera Dios pueda hablarle a los muchachos. Tremendo, ¿no? Definitivamente el este dijo presente en esta actividad, no fue la excepción. Y en la programación todo, o sea, ¿has sentido la presencia de Dios, los muchachos que piensan de esta programación? Los muchachos están muy contentos. Todos ellos están embelesados allí en lo que está sucediendo en el Congreso. Y nosotros damos gloria a Dios por estas actividades. Y esperamos que no se tenga que esperar tanto tiempo para hacer un tipo de actividad como esta, sino que se puedan hacer mucho más o menos. Arocho, ¿un mensaje para los jóvenes de todo Puerto Rico y algo para los de tu campo? Siempre le digo a mis jóvenes que los amo mucho, que son muy especiales para mí, que los amo con todo mi corazón. Y yo sé que Jesús también, y a todos los jóvenes que nos están viendo de todos los campos de Puerto Rico, los queremos mucho y estamos orando para ustedes. No, definitivamente todo esto ha sido una tremenda actividad. Como dijo Arocho, quisiéramos que no se esperara tanto tiempo para esto otra vez, porque definitivamente podemos ver en los rostros de los jóvenes lo impactado y lo bendecido que están con esta actividad. Así que los motivos de ustedes a ser parte de esto y únanse a sus campos en donde quiera de Puerto Rico que estén en las actividades de unión. Participen de esto porque estas son cosas que fortalecen nuestra fe. Y le damos gracias por sintonizarnos. Aquí el pastor Arocho y yo, Priscila, estamos súper contentos de que estuvieran con nosotros. Y síganos a través del hashtag PásaloJPR. Así que gracias Arocho y hasta luego.